con nosotros por la vía telefónica, Carlos Ramírez Powell, especialista en temas internacionales y energéticos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo a tu auditorio. Mira, yo me quedo con la parte final de este reporte, que yo considero que es bastante sustantivo, en donde dice que la Scotland Yard tomará meses en encontrar los datos para sacar una conclusión en torno a los acontecimientos de Salisbury. Es interesante que la Scotland Yard pueda ocupar un tiempo tan prolongado para encontrar la verdad, mientras que Theresa May, siendo primer ministro, también resulta ser el gran Sherlock Holmes de Inglaterra, que ella ya tiene, digamos, todos los datos en el escritorio para poder lanzar acusaciones en contra de Rusia. Mira, Sergey Lavrov habla de una conjetura en torno a cuál es la ventaja que obtendría el Reino Unido por lanzar acusaciones que no pueden ser sustentadas, por lo menos de acuerdo a Scotland Yard, antes de varios meses de investigaciones. Sin embargo, sin lanzarnos a las conjeturas, sí es importante señalar que hay una estructura de relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y Rusia que se ha venido tensando a lo largo de los años, puesto que ha sido precisamente Londres la ciudad receptora de capitales, vamos a llamarle delincuenciales, capitales que evadieron impuestos, de los capitales, dinero que proviene de la mafia rusa, y a lo largo de los años Rusia ha pedido que haya mayor transparencia de parte del gobierno británico respecto al hecho de que se ha convertido en un refugio, en un santuario para capitales de dudoso origen en Rusia. Aquí llama la atención de que Gran Bretaña, una de las amenazas que ha realizado en torno a esta controversia, es la de que va a confiscar capitales de empresarios rusos que radican los capitales en Londres. Esta es una amenaza muy interesante porque creo que no le llega a sentir una afectación a sus intereses a Moscú, y sin embargo, sí puede dejar a los aliados británicos de la época de la caída de la Unión Soviética en una posición muy incómoda. ¿Por qué? Muy sencillo. Ahí hay capitales que se fugaron de gente que cometió crímenes fiscales desde épocas del remate de Yukos, la compañía distribuidora de gas. Entonces, mira, al margen de especulaciones respecto a lo que los rusos imaginan puede ser una ventaja para Gran Bretaña, lo que sí se puede notar en todo esto es que Gran Bretaña, a través de Theresa May, su primer ministro, está lanzando, uno, acusaciones sin evidencia, lo cual es obviamente una violación clara a las mínimas reglas de la lógica, el sentido común, y, dicho sea de paso, la ley, se queda expuesta a Gran Bretaña a una demanda en tribunales internacionales y en los mismos tribunales británicos por parte de Rusia por lanzar precisamente acusaciones sin fondo, pero mucho más importante, y esto es algo que debe de preocupar, el hecho de que Gran Bretaña se haya tomado atribuciones que violan la Convención de Viena, como es el hecho de que la semana pasada abordaron un avión con bandera rusa, secuestraron al capitán dentro de su cabina para hacer una inspección de dicho avión sin la presencia del capitán. Esto, en términos muy llanos, es lo que se llama un casus belli, un acto de guerra a través del cual Rusia podría responder con un escalamiento bastante severo, que no ha realizado. Sin embargo, si esto todo tiene como trasfondo un tema electoral para Teresa May, en realidad estamos frente a lo que se podría llamar el reino del absurdo. En otras palabras, Gran Bretaña, con tal de pasar un examen electoral, pone al mundo, no nada más a Gran Bretaña y a Rusia, al mundo, a nosotros, a ti, a mí, a nuestros televidentes, en un riesgo mayúsculo, porque los escalamientos comienzan con señales muy claras, como las que hemos visto, pero las consecuencias posteriores son muy difíciles de controlar por los actores, y esta es una situación en la que estas dos potencias nucleares todavía no han encontrado un campo común para negociar. Eso es muy lamentable. Carlos, justo en un mundo en el que estamos acostumbrados a poner de antemano ya un calificativo, a calificar y a señalar, inclusive en algunos casos estigmatizar, hablamos de buenos y de malos, de blanco y negro, siempre nos vamos a los extremos y no tratamos de analizar más allá. En este caso particular que están viviendo Rusia y Gran Bretaña y al cual ya comienzan a sumarse, como también lo señalas, otras naciones que por lo pronto están anunciando la retirada de sus diplomáticos de Rusia. Bueno, aquí, ¿qué debe de hacer el ciudadano común? ¿Qué postura mantener? Insisto, para no caer en esa tentación de ya definir a un grupo como el de los buenos y al otro como el de los malos. Bueno, para comenzar, matizar en el sentido de que en un mundo como el que vivimos, blanco y negro son dos colores teológicos. Esto es, se tienen que reservar para discusiones metafísicas. Es un mundo complejo lleno de grises. Entonces, lo principal es no asignar la villanía en automático a uno de los contendientes y analizar con lo que se encuentra de información disponible las evidencias. Una vez más, esto es importantísimo, las evidencias y no generar un marco de enjuiciamiento con base a reputaciones, porque por el lado de lanzar lodo para descalificar al adversario, pues podríamos comenzar diciendo, por ejemplo, qué autoridad moral tiene Inglaterra para acusar a Rusia si Inglaterra le declaró la guerra a China hace un siglo para poder comerciar libremente opio, o sea, un país narcotraficante dispuesto a ir a la guerra con tal de mantener su monopolio de opio. O sea, si comenzamos por ese lado, nunca vamos a terminar, porque por la contraparte se puede decir, bueno, y Stalin, líder de la Unión Soviética, no fue culpable de la masacre de millones de rusos, y así por un túnel sin fin de memoria histórica, en donde, por supuesto, tenemos que echar por la borda a todas las relaciones diplomáticas, sobre todo tomando en cuenta, así hay que aclararlo, que Stalin fue líder de la Unión Soviética y no de Rusia. En todo caso, ¿cuáles son los pastelitos de lodo que se van a lanzar estas dos potencias? Sobre todo tomando en cuenta que recientemente a Inglaterra le capturaron soldados en Guta colaborando con jihadistas terroristas. Así que mira, por ese túnel de acusaciones, en donde a lo que nos vamos es al prestigio, a embarrar el prestigio del adversario, mira, las cosas siempre, pero siempre, terminan muy mal. Hay que buscar los datos, las evidencias, y no hacer ataques ad hominem, esto es, no descalificar al adversario por su reputación, puesto que aquí ninguno de los dos sale bien librado por muchísimas razones históricas. Carlos, nuestro agradecimiento y seguimos en contacto, por supuesto, muy amable. Muchas gracias y un saludo al auditorio. Igualmente gracias a Carlos Ramírez Powell, especialista en temas internacionales y energéticos.